Disculpas pedidas por el técnico Pulga Vilanes, el estratega del equipo de Guayaquil City, quien se refirió de forma despectiva en contra del árbitro Marlon Vera, que dirigió su compromiso, el duelo entre el City y técnico universitario el pasado lunes en el Capuel. Pulga Vilanes, técnico de Guayaquil City, pidió disculpas públicas al árbitro Marlon Vera, réfer y del partido que a su equipo jugó el pasado lunes con técnico universitario, y a quien se refirió en malos términos luego del encuentro. Por medio de ustedes pedirle disculpas no solo a él, sino al medio, a todo el gremio arbitral, por las palabras que dije ayer, la verdad es que me siento muy apenado, por eso que me ayuden, me siento muy apenado porque este medio futbolístico lo conformamos, creo que de gran manera tres gremios, ustedes, que son la prensa, nosotros los entrenadores nacionales y tercero los árbitros nacionales. El estratega de los ciudadanos espera que su equipo mejore en la parte ofensiva, de cara al próximo encuentro contra Liga de Quito en Casablanca. El fútbol en lo personal creo que se trata de cuántas veces llegas al arco y cuántas veces no te llegas, nosotros no nos llegaron al arco, creo que una sola vez en el primer tiempo, llegamos muchas veces, no pudimos marcar, pero esta es parte del juego, y bueno, yo subo mucha estadística, me gusta leer mucho sobre eso, y la mayoría de equipos que por lo general terminan en buenos resultados, han empezado de una manera similar. Para el juego con los salvos son bajas, Jonathan Bravo y José Hurtado, ambos por suspensión. Diego Flores, Más Deportes.